Guarda mi alma Señor omnipotente Porque yo siento en mi ser desvanecer La lucha es fruta y la prueba me acrisola Solo tu gracia es la que sustenta mi alma Tú me conoces en presente y futuro Guarda mi alma de este mundo de maldad Quiero llegar ante tu presencia un día Estar contigo será mi pozo eterna Cuando la lucha se presente en mi vida Dame tu ayuda, sé mi amparo y fortaleza Quiero sentirte en el momento difícil Pues tu presencia me da tiempo en mi vida Música En lo profundo de mi alma Me da la fuerza para poder continuar Pues tu presencia es lo que anhela mi alma Fuera de ti nada deseo en este mundo Mientras yo viva, Señor, en este mundo Guía mis pasos por tu senda, mi Señor Cuando tú veas que yo empiece a divagar Dame tu mano para poder continuar Sé mi pastor, para que nada me falta Dame tu ayuda, sé mi amparo y fortaleza Sé tu mi abrigo, oh Señor omnipotente Estar contigo será mi meta final Estar contigo será mi meta final Estar contigo será mi meta final Aunque el mundo no me quiera Yo a mi Cristo seguiré Con ayuda por su mano En todo yo venceré Es que el mundo no conoce Lo que es felicidad Esto solo está en Cristo Y en abundancia está A Jesús tengo presente Lo siento en el corazón A él seré obediente Ya tengo su bendición El mundo me dejó herido En el tiempo que viví Hoy soy feliz con mi Cristo Y mi corazón le di Hoy soy feliz con mi Cristo Y mi corazón le di Aunque el mundo no me quiera Yo ya de él me separé Hoy vivo feliz con Cristo Y con él un día estaré Si el mundo conociera La grandeza de su amor Y que en Cristo está la vida Buscarían su perdón A Jesús tengo presente Lo siento en el corazón A él seré obediente Ya tengo su bendición El mundo me dejó herido En el tiempo que viví En el tiempo que viví Hoy soy feliz con mi Cristo Y mi corazón le di Hoy soy feliz con mi Cristo Y mi corazón le di A Jesús tengo presente Yo Verdun Lo siento en el corazón A él seré obediente Ya tengo su bendición El mundo me dejó herido En el tiempo que viví Hoy soy feliz con mi Cristo Y mi corazón le di Hoy soy feliz con mi Cristo Y mi corazón le di Manten la esperanza Que Dios te ayudará Aquí en este camino Rumbo a la eternidad Él siempre está contigo Y no te dejará Si sigues a su lado Y haces su voluntad Si Él nos dio la vida Él la preservará Quiere verte allá en el cielo Allá es su gran ciudad Él vino a este mundo Y padeció por ti Por su amor tan profundo Muy pronto llegará El fin de tu camino Rumbo a la eternidad Sé fiel hermano mío Que esto terminará Se acabarán las nuevas Y tus ojos lo verán Música 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 Si Él nos dio la vida Él la preservará Quiere verte allá en el cielo Allá es su gran ciudad Él vino a este mundo Y padeció por ti Y padeció por ti Por su amor tan profundo Muy pronto llegará Muy pronto llegará El fin de tu camino Rumbo a la eternidad Sé fiel hermano mío Que esto terminará Se acabarán las nuevas Y tus ojos lo verán 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 Cuando triste y angustiado Me sentí En la prueba En la lucha Y el dolor Llamé a tu nombre Y tú me respondiste Mi Señor Cuando en dura prueba Mi alma agonizaba Un canto de gratitud De ahí en mi alma Un canto de gratitud Te doy Señor Por haberme sostenido Con tu diestidad En tu gracia En tu gracia En tu nombre Un canto de gratitud De ahí en mi alma Un canto de gratitud Te doy Señor Por haberme sostenido En tu gracia Y en tu nombre He sido más que vencedor Música Mi alma te alaba, mi alma te canta el señal de gratitud por todo, por todo mi buen día Por las luchas, por las pruebas y por tanta bendición que tú le has dado a mi corazón Un canto de gratitud hay en mi alma, un canto de gratitud te doy Señor Por haberme sostenido con tu diestra en la prueba, en la lucha y en el dolor Un canto de gratitud hay en mi alma, un canto de gratitud te doy Señor Por haberme sostenido en tu gracia y en tu nombre he sido más que vencedor ¿Por qué tuviste que sufrir? Clavado en esa cuenta cruz 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 ¿Por qué tuviste que sufrir clavado en esa cruenta cruz? ¿Por qué tuviste que sufrir? Y soportar aquellos duros clavos Fue tu amor que te llevó a morir en esa cruz Para que yo viviera en tu mansión Tu sangre derramaste Por mí mil pecados Y ahora vivo gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tu cuerpo lastimaron? Con una lanza al Cristo traspasaron ¿Por qué sufriste mi buen Dios? Y tu sangre derramaste en el calvario Fue tu amor Fue tu amor Viviera en tu mansión Viviera en tu mansión Y ahora vivo Y ahora vivo Gracias a ti Y ahora vivo Y ahora vivo Gracias a ti ¡Gracias! 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 Bienvenidos hermanos en Cristo, bienvenidos a este lugar Un altar a Dios levantaremos en esta fiesta espiritual Hoy estamos todos muy contentos y sentimos en el corazón Que Jesús aquí está con nosotros bendiciendo a la congregación Bienvenidos hermanos en Cristo, hoy a Cristo vamos a alabar Su presencia está en este recinto, sus bendiciones nos habrá de dar Los hermanos que hoy han venido, no son todos del mismo lugar Todos traen el alma a los himnos, que recantan al Rey Celestial Los hermanos cantan gozosos, alabanzas al Dios Celestial Y reconocen al gran Rey Divino, que hoy vive en su corazón Al mirar a nuestros hermanos, en su rostro miramos a Dios Porque en Cristo ya han recibido, en el corazón su santo amor Bienvenidos hermanos en Cristo, hoy a Cristo vamos a alabar Su presencia está en este recinto, sus bendiciones nos habrá de dar Los hermanos que hoy han venido, no son todos del mismo lugar Todos traen el alma a los himnos, que le cantan al Rey Celestial Los hermanos que hoy han venido, no son todos del mismo lugar Los hermanos que hoy han venido, no son todos del mismo lugar Ya que venga el Señor, este día grande será Y veremos su resplandor, que alumbra su gran ciudad Ya viene y no tardará, porque así lo prometió Viene a llevarse a su pueblo, que con su sangre compró Si quieres irte con Dios, debes de guardarte pie El día cerca no está, por su pueblo ha de venir Y no tardará, porque así lo prometió, no son todos del mismo lugar Ya sabemos que murió, por no vernos perecer Y en tres días resucitó, subiendo al cielo otra vez Ya viene y no tardará, ya viene y no tardará Ya viene y no tardará, porque así lo prometió Viene a llevarse a su pueblo, que con su sangre compró Sabemos que ha de venir, en una nube Cristo volverá Con su pueblo ha de vivir, por toda la eternidad Si quieres irte con Dios, debes de guardarte pie El día cerca no está, por su pueblo ha de venir Por su pueblo ha de venir Por su pueblo ha de venir Él es su crema El día menos son seis San Marcos El día menos sonsen O poder Comáticas Me entrego a ti, mi señor, porque no habrá otro jamás En quien encuentra el perdón, también el gozo y la paz Eres el único Dios que a todos vida nos das Y nos ofreces tu amor por toda la eternidad Nunca te apartes de mí, señor, quiero estar junto a ti Siento tu presencia, señor, cuando estoy en oración Me entrego a ti, mi señor, ya que en el mundo sufrí En ti está el amor, por eso Cristo me entrego a ti Música La fe que yo puse en ti hoy más confianza me da Que hoy en tu gloria estaré por toda la eternidad Es la esperanza que hoy abriga mi corazón Que un día contemplaré yo tu rostro, mi señor Nunca te apartes de mi señor, quiero estar junto a ti Siento tu presencia, señor, cuando estoy en oración Me entrego a ti, mi señor, ya que en el mundo sufrí En ti está el amor, por eso Cristo me entrego a ti Música 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 Frente a mí hoy se encuentra un camino que he de emprender Voy contento hoy a trabajar en su santa obra Consciente que solo de Dios tendrá la suficiencia Y el pastor de pastores espera de mí lo mejor Voy a un lugar donde mi Cristo ha requerido Que yo hable de su nombre y les diga que los ama Soy mensajero, soy mensajero, anunciador de buenas nuevas Y donde quiera que yo vaya, anunciaré su santo nombre Música 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 Tú, mi hermano, no olvides llevarme en mi casa En tu corazón Necesitamos en muchos momentos De su oración Pues en muchos momentos Mi hermano, mi hermano, lloré por ti Pidiéndole al gran Dios de Dios Es guardar a tu amor Voy a un lugar donde mi Cristo ha requerido Que yo hable de su nombre y les diga que los ama Soy mensajero, anunciador de buenas nuevas Y donde quiera que yo vaya, anunciaré su santo nombre Con la ayuda de mi Cristo Con la ayuda de mi Cristo El camino continúa Y donde quiera que yo vaya, anunciaré su santo nombre Paso para mi Cristo Con la ayuda de mi Cristo Buen amante La ayuda de mi Cristo Quiera que yo haga